Me dijeron que vas a dejarme, que voy a quedarme muy solo sin ti Que al marcharte no quieres ni hablarme, ni tampoco tú vas a explicarme Qué motivo te indujo a este fin Antes de que te vayas, quiero darte Este collar que te hice con mis besos Antes de que te vayas, voy a darte Este cofre de amor con tus recuerdos Cuando en la soledad de tu camino Te detengas a ver lo que te he dado A devolver a ti todo el pasado Y pensarás otra vez en mí A devolver a ti todo el pasado Y pensarás otra vez en mí 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 Un solo corazón y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor y muchos de pena Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Y con siglos de dolor Y con siglos de dolor Te lo puedo pagar Te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Y con siglos de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Noche a noche sueño contigo Siento tu vida en la mía Cual sombra divina Cual eco distante Que apenas puedo oír Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Lucirán sus colores En suave baile Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores y el rumbo Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Que sí Bajaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Y rendirme a tus pies Espero que te vayas Espero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada Tu almohada está impaciente Ve a acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida De abandonar mi vida Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Y si estás decidida De abandonar mi vida Entonces será en vano Tratarte de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Retrásame la muerte En la buriedidad No le envidió al cielo su belleza Ni le pido al mundo que me dé riqueza Vivo muy conforme en la pobreza Mientras tenga el placer de tu presencia Si del calor del sol hoy me privarán Yo prefiero tener el de tus brazos Si la luz de la luna me quitará Me ilumina mejor la de tus ojos Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en mi locura Que si no hubiera Dios Mi Dios tú fueras Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en mi locura Que si no hubiera Dios Mi Dios tú fueras Todo lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo te lo diera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí No apartarás de mí Pero Como no me has querido No apartarás de mí Y lo que te he ofrecido No te puede importar No te puede importar Todo te lo diera contento Intento, porque tu pensamiento no apartarás de mí, pero como no me has querido y lo que te he ofrecido No, no te puede importar, muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar No, no te puedo dar No, no te puedo dar El calor de mis besos Nunca podrás encontrar Un cariño menor No, no te puedo dar No, no te puedo dar Un cariño menor Algo quizás Te hablará No, no te puedo dar No, no te puedo dar No, no te puedo dar En mi padecer No, no te puedo dar No, no te puedo dar No, no te puedo dar Cuando puedan mis noches No, no te puedo dar 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 El amor serán El mundo entero Serán pequeños Conparados Con la dicha De tenerte entre mis brazos Adiós Tú eres mi destino Y no te imaginas Lo que yo bendijo a Dios Porque quiso disponerlo así Tú eres mi destino Y no tengo miedo De afrontar contigo Las adversidades en el porvenir Tú eres mi destino Bendito destino Y si me ofrecieran riquezas y gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte A la gloria inútil De vivir sin ti Tú eres mi destino Bendito destino Y si me ofrecieran riquezas y gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte A la gloria inútil De vivir sin ti De vivir sin ti ¡Suscríbete al canal! La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón.